Vamos a ver, ¿salgan? ¿infectos? Gracias, buen nombre, por favor. Primero la de Dash. Primero. ¡Para la de Dash! Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche. No quiero ser ya más abandonado, no quiero ser, no, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuantos besos he desperdiciado. Ella decía que era culpa mía, que alguna vez es su libertad. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. ¡Ay, mira! Hoy te encuentro solita por la calle. Hoy me siento... ¡Ay, no, no, no! Hoy me siento... ¡Ay, creíste y solo! Chovy, Choba Cada día yo te quiero más Chovy, 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 Choba Cada día yo te quiero más Chovy, 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 Chovy Cada día yo te quiero más Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía ¡Gracias!